La Corporación Municipal en la última sesión de la legislatura ha dado luz verde al expediente de reconocimiento de hijo predilecto de la ciudad de Montilla a favor del bibliófilo Manuel Ruiz Luque. Se cierra así un proceso que se inició hace dos meses a propuesta de la Fundación Manuel Ruiz Luque y al que se han adherido decenas de colectivos con firmas de apoyo por parte de entidades, instituciones o montillanos a título individual. El Ayuntamiento aprobó por unanimidad de todos los grupos este expediente, cuya instrucción técnica ha sido encomendada a Francis Lucena, portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida. En su intervención destacó la trayectoria de Manuel Ruiz Luque como una vida de entrega a la cultura y a los libros. Agradezco a la Fundación Ruiz Luque que hiciera la propuesta, que se aprobara en el patronato en su reunión del 23 de febrero y en dos meses prácticamente justo hemos montado y traemos a pleno el expediente, cosa que no es habitual. Si hubiéramos esperado más tiempo, bueno, pues la verdad es que tendríamos que haber esperado ya otra corporación y los méritos de don Manuel Ruiz Luque son suficientes como para no demorarlos ni un solo día. Todos los grupos políticos han coincidido en destacar los méritos de Manuel Ruiz Luque para recibir este reconocimiento de la ciudad. No en vano el bibliófilo montillano ya fue reconocido con la medalla de Andalucía en el año 2001, entre otras distinciones de entidades o instituciones. En el expediente se ha valorado su labor de editor y promotor de la Fundación de la Biblioteca Manuel Ruiz Luque, constituida en Montilla, para hacer cumplir la voluntad del bibliófilo, que su legado cultural quedase para siempre en esta ciudad, en concreto en la Casa de las Aguas, donde se conserva una amplia colección de libros y manuscritos únicos en España. Hoy se reconoce pues toda una vida dedicada a la cultura, a la historia que queda plasmada en los libros de su biblioteca. Gracias a Manuel contamos en Montilla con un patrimonio bibliográfico único que supone un atractivo más para nuestra ciudad. Es un reconocimiento oficial, un reconocimiento que hace justicia a una pasión, como han sido los libros en su vida. Por los méritos y la historia mencionada, como no puede ser de otra forma, a favor. Y por la trayectoria que el señor secretario ya no ha manifestado en la presentación y las propuestas que se hacen como nombramiento, pues nuestro grupo va ahora a votar a favor. Y desde aquí también pues nos sumamos a ese agradecimiento para que se le haga extensivo a través de su familia, que está aquí representada Manuel, por este reconocimiento que hoy recibe de parte de este ayuntamiento. Estamos a favor de ese reconocimiento porque encontramos en la figura de don Manuel actitudes suficientes para que obtente este título, ya que, como ha quedado más que demostrado con la lectura hecha por el señor secretario, pues ha sido una persona que ha dedicado su vida a la cultura y a los libros, muchos de ellos de contenido de un valor histórico y cultural incalculable y una persona que ha amado los libros hasta el punto de que hoy podamos disfrutar en Montilla de una de las bibliotecas más importantes de Andalucía. Saludando esa deuda histórica que tiene Montilla con Rucker, con Manolín, y nombrándole hijo de predilecto, era impensable. Pero bueno, la verdad que es un orgullo la labor que Manuel Ruiz Luque ha hecho para Montilla. Y bueno, hemos intentado, yo creo que ya se ha aconsejido el vincular esa fundación, ese fondo bibliográfico, ese nombre, Fundación Manuel Ruiz Luque, a la marca Montilla. Este reconocimiento de hijo predilecto para Manuel Ruiz Luque se ha hecho efectivo según los criterios establecidos en el Reglamento Municipal de Honores y Distinciones del Ayuntamiento. El título se entregará al bibliófilo montillano en un acto público. Será el próximo 9 de mayo en la Casa de las Aguas.